El balance del Pleno es un balance positivo. Lo recordaba, iba a felicitar a los concejales, pero no tuve la oportunidad porque los plenos son eternos. A pesar de que la portavoz del Partido Socialista dice que yo tengo prisa a los plenos, no tengo prisa. El Pleno es el órgano de gobierno de una ciudad, es donde hay que debatir, pero al Pleno hay que llevar el trabajo hecho y el trabajo se hace en las comisiones, que para eso están. Y tenemos comisiones donde los grupos políticos, en este caso el Partido Socialista, pues aporta nada o casi nada habitualmente. Y esa es la tónica que llevamos desde que llevamos en el Gobierno. Y se dedican los grupos de oposición a llevar mociones a los plenos para discutir mociones, que unas son acertadas y otras no. Pero estas mociones que se están llevando a los plenos se podrían debatir perfectamente y hacer propuestas en las comisiones informativas y llevarlo al Pleno. Y nosotros pues directamente se aprobaba en Pleno y ya está. Y no hay que estar hora y media, dos horas discutiendo una moción. Bueno, yo creo que Portugués no es una ciudad taurina como todas las ciudades de España. Te pueden gustar los toros, no te pueden gustar, pero hay que respetarlos. Yo creo que la torumagia es cultura, es una tradición, es nuestro emblema en España. Y al que no le guste, pues realmente que no vaya a los toros. Y yo defiendo siempre todos los gustos, las creencias y hay que respetar absolutamente a todas las personas. Me gustaría que el WhatsApp se lo enviáramos al grupo socialista, sobre todo porque muchas veces cuando defienden su postura no tienen muy claro lo que tienen que votar. A mí me hubiera gustado que si no lo apoyan se hubieran abstenido, pero no votaran en contra. Porque votan en contra al apoyo que está haciendo, en este caso, su presidente. Su presidente regional defiende la toromaquia. Es más, el día 31, el día de Castilla-La Mancha, el día de la región, se hicieron hijos predilectos de Castilla-La Mancha, incluso a toreros, a ganaderos. Y en la Fundación Toro de Lidia también. Claro, entonces yo creo que este gobierno, el gobierno socialista, en Castilla-La Mancha está defendiendo a los toros. Porque, de hecho, aporta dinero, tenemos la televisión de Castilla-La Mancha, apoya a los jóvenes novilleros. Yo creo que es una promoción y es cuidar lo nuestro. Hoy, precisamente, tenemos que pagar a todos los ciudadanos de Puerto Llano 16.000 euros de una deuda que nos ha dejado el Partido Socialista, que es quien ha gobernado esta ciudad. Y a día de hoy debemos todavía que pagar 33 millones de euros. Es que se le olvida. Hablar siempre de gestión, que ellos sanearon las cuentas. No, oiga, ustedes generaron la deuda de esta ciudad. Y generaron la deuda en cosas que no sirven absolutamente para nada. Como pagar 22 millones de euros para unos terrenos en frente del cementerio, que no nos sirven absolutamente para nada. Para 6 millones de euros del terri, una desaboyal que la tenemos totalmente abandonada. Un camping junto a la desaboyal abandonado. Yo creo que esa es la política que ha venido haciendo durante los últimos años el Partido Socialista, que es quien ha gobernado. Hay algunos dirigentes socialistas de Ciudad Real que no asumen que han perdido el poder en la provincia y que no asumen que han perdido los principales ayuntamientos de la provincia. Yo le diría al Partido Socialista que asuma con normalidad que hoy ya no gobierna la diputación provincial y que la gobierna el Partido Popular, que hoy ya no gobierna ayuntamientos como el de Puerto Llano, porque lo gobierna el Partido Popular. Por lo tanto, algún dirigente socialista que todavía no ha asumido que ha perdido estas administraciones debería de asumirlo. Y le pediría además que desde las nuevas responsabilidades contribuya a solucionar los problemas de los vecinos. No se puede prometer en campaña electoral que la Junta de Comunidades va a poner todo el dinero que haga falta para solucionar un problema tan grave para Puerto Llano como es el del paseo y que si se pierden las elecciones, después la Junta se quiera poner de perfil. Puerto Llano tiene un gran alcalde como es Miguel Ángel Ruiz. Es un gran ingeniero, es un gran empresario, es una buena persona y es un excepcional alcalde. Y ha dado con una solución viable para desbloquear un problema que nos generó el PSOE, como es el del paseo. Y pidió la colaboración de la Junta de Comunidades, que ya estaba comprometida en campaña electoral. Solo le pidió a la Junta que cumpliera su palabra. Y ahora la Junta de Comunidades, el gobierno de Castilla-La Mancha, parece que como no gobierna el PSOE en Puerto Llano quiere mirar para otro lado. Yo le digo al PSOE de Castilla-La Mancha que los intereses de los vecinos de Puerto Llano están por encima de los intereses de los partidos políticos. Como han podido ver, también lo ha hecho Paco Núñez minutos más tarde. Bueno, yo si tuviera que resumir en un titular el primer año de legislatura de Paje, que ya es el noveno año de Paje al frente del gobierno de Castilla-La Mancha, diría que Paje está mucho más preocupado de su futuro que del futuro de los castillano-manchegos. Porque este año se ha caracterizado por la pérdida de oportunidades. Se ha caracterizado por un año donde la gestión del gobierno no ha existido. Por un año de promesas incumplidas, promesas electorales incumplidas por parte del socialismo de Castilla-La Mancha. Y por un año en el que ese falso enfrentamiento no solo no ha servido para nada, porque no han votado en contra de la amnistía los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, o no han votado en contra de los pactos con Bildu, sino que además perjudica gravemente a Castilla-La Mancha. Bueno, nosotros hemos presentado cientos de iniciativas en el Parlamento de Castilla-La Mancha para tratar de que en este primer año no perdiéramos algunas oportunidades. Por ejemplo, hemos solicitado en las Cortes de Castilla-La Mancha la recuperación de la carrera profesional para los sanitarios de Castilla-La Mancha, a lo que el PSOE ha votado que no. Hemos presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha la recuperación de las ayudas para los agricultores ecológicos, a los que el PSOE de Paje ha votado que no. Hemos presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha y hemos defendido un plan de apoyo a la ganadería, o un plan de apoyo a la agricultura, y el PSOE de Paje ha votado que no. Hemos reivindicado la creación de una estrategia en desarrollo logístico y de infraestructuras para poder culminar a 43, para poder conectar Ciudad Real con Toledo, para poder conectar Cuenca con El Levante, para poder terminar la autovía del IV Centenario o de La Alcarria, para desdoblar las zonas logísticas de Seseña y Yescas o de Fontanara o Guadalajara. Y el PSOE nos ha dicho que no. O hemos solicitado la realización de una auditoría hídrica de Castilla-La Mancha, que por cierto lo recoge el Pacto Regional por el Agua, para poder tener en cuenta cuánta agua tiene hoy Castilla-La Mancha realmente, como Cuenca Hídrica, toda la región, y elaborar un mapa de necesidades presentes y futuras para el desarrollo urbano, el agua para beber, para el desarrollo industrial y logístico, y para el consumo agrícola y ganadero, para garantizar que no haya trasvases a otras cuencas, en tanto en cuanto la necesidad hídrica de Castilla-La Mancha no esté cubierta. Y el PSOE nos ha dicho que no.